Ahí, ahí no va, bajate Vale, dale, para mí, no va Espera, ¿le podés ir al Yoba que me pase la medida de la cubierta? ¿Cómo lo? Creo que está sacando a Miguel Castro para retirar toda la cadena a él Él va a retirar toda la cadena a vos, nene ¿Qué chupapica que hay que querer? ¡Sore! ¡Hola, Sore!